Música Donaciano Ambrosio González, síndico municipal y representante legal del Honorable Ayuntamiento de San Pedro, Yaitu y Tlahuaca. Música Mi función es dar servicio a la comunidad que lo necesita. Música Buenas tardes, mi nombre es Angélica Herrera Pérez. Música Soy la regidora de Hacienda del municipio de San Pedro, Yaitu y Tlahuaca, lugar muy hermoso y cálido que pues a toda la gente que viene a visitarlo quisiera quedarse un poco más. Música Soy Fermín Hernández Herrera. Música Regidor de obra pública y estamos pendientes de las obras ya realizadas. Música Yo soy Maximino Vázquez Michaca. Música Soy regidor de grupos vulnerables. Música He trabajado conjuntamente con mi ayuntamiento en nuestro municipio. Música Mi nombre es Gregorio Víctor Aguilar Zúñiga. Música Soy regidor de gobernación, justicia y seguridad pública. Música Empezar bien es seguir mejor. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Miguel Morales de Jesús. Música Y yo soy regidor de parques y panteones. Música Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Vargas Pérez. Música Soy regidora de educación. Música Bueno, mi nombre es Marcos Martínez Vargas. Música Regidor de industria y comercio de aquí del municipio de San Pedro de Irizahuaca. Música Regidor de industria y comercio de aquí del municipio de San Pedro de Irizahuaca.